Este es el efecto tocar el condensador Muy bien Estas sonido de la época del Egipto Si Josépec, en donde él estaba jugando, era fiel a lo que él cumplía, Dios no hubiera a recordado de él. Por eso también debemos esperar a que ver este ejemplo, y otros otros de la Biblia. Dios quiere decir para acibernos, que no trabajen en precipitación. Este es el único parte de Maricopa Aquí está el movimiento del condensador mariposa, que es lo que tenía a mano, de 0 a 180 grados, con el motor Epson reciclado, y el truco es muy sencillo, de hecho, como él sabe que el recorrido es de 0 a 180, el primer ajuste se atornilla con el condensador en 0, cuando 0 quiere decir otro lado, y aquí se ajusta. A partir de entonces, él controla los recorridos, y ya tenemos el sistema funcionando eternamente. Está funcionando con el sistema fusible, un plástico que si se bloquea, resbalaría, y dos piezas creadas a la 3D. Bueno, seguimos analizando. Este es un test para probar la capacidad de control de un motor paso a paso, controlado por un sistema arduino, en este caso una tarjeta de expansión, basada en el L293D, para controlar motores, un clásico. Aquí está. Tenemos un pequeño programa, en serie, que le indicamos la capacidad que queremos. Este se mueve, le pongo 50, y va de 50, le pongo 100, y calcula siempre 75, lo equivalente. Ahora ocurre algo importante. ¡Oh! Hemos perdido la conexión. El arduino se ha quedado sin. Él va a recuperar la posición esta, que la vamos a ver en pantalla, en el inicio, aquí. Observando, ha recuperado 75, sabe dónde está, y lo envío a 220. Si me equivoco, se cargaría el condensador. Perfecto. Ahora lo pongo a 1, por ejemplo. Perfecto. Es capaz de recuperar la memoria. No pierde la memoria. Sabe dónde está.